¿Qué tal piloto? Felipe Iturra por acá, piloto Liggy Moly y en esta ocasión vamos a hablar del Oil Additive Moss 2 Shooter. El Oil Additive en base a Moly Deno es un producto que disminuye el desgaste y la fricción de nuestro motor, por ende nos va a ayudar a ahorrar combustible y aceite de este mismo. Hace que nuestro motor marche de forma mucho más suave y también disminuyendo las posibilidades de averías. En mi experiencia con este producto que lo aplico regularmente en el motor de mi motocicleta, deja mucho más suave el motor y se siente mucho este tacto suave en los cambios de esta. La aplicación del Oil Additive es directamente al motor de nuestra motocicleta. Lo ideal es que cada 20 mL del additivo por litro de aceite. Lo ideal es que este aditivo lo apliquemos cada vez que realicemos el cambio de aceite de nuestra motocicleta. Nos vemos en una próxima cápsula de Liggy Moly Motorbike.